En Colombia fue una persona y aquí fue otra completamente. Tomaba demasiado. Hubo empujones, hubo golpes, hubo empujones muy fuertes. Caí casi tres pisos. En Estados Unidos una persona es abusada cada cuatro minutos. Una vez estaba planchando en la oficina y ya se acercaba por el trajo o algo, me toqueteaba y todo. Sabes que las personas manipuladoras y controlas y abusadoras aprovechan que la persona sea vulnerable a no tener un estatus legal en Estados Unidos. Dice que uno es estúpido, imbécil, idiota. Cuando sentí me metió la bofetada aquí. Subió sobre de mí, me siguió a agarrar la cabeza, la tenía yo bien hinchada. Lamentablemente no tenemos papeles, por eso tenemos que aguantar. Y no solo yo, hay muchos lugares que han pasado los mismos casos. No solo yo, pero juntos. Más organization